Una edición más de la Feria Gastronómica Tenedor de Azúcar se realiza el próximo 25 de julio y promete dejar boquiabiertos a todos los que visiten los 60 stands que se instalarán para este magnoevento. Obviamente en cuanto a los trabajadores tenemos 45 áreas que ya han confirmado su participación en esta feria, estamos superando la cifra del año anterior, en total son 60 stands, también 10 más con los que contamos el año anterior, entonces ya ha superado las expectativas que teníamos en cuanto a los platillos hemos apreciado ya en las fichas de inscripción, me estaba chequeando, estaba bastante interesante, sé que va a ser un evento muy bonito, los números artísticos también, ahora estamos a la espera de la participación del público, desde ya los invitamos, esperamos contar con su presencia que es lo que le da realmente realce a este evento, van a poder degustar diversos platillos para todo gusto, de hecho disfrutar de un bonito show y tener un espacio que cada año se va ganando el aprecio, la simpatía de la población de Casa Irandi y de la provincia. Ahí están por parte de los trabajadores pero también de las esposas que forman parte de los talleres de emprendimiento, algunos representantes de la sociedad y sobre todo que muchos van descubriendo este gusto por la cocina, de repente este talento que lo tenían oculto y es una oportunidad para que ellos puedan ir descubriendo, viendo tal vez una oportunidad de negocio, si ya lo quieren llevar más adelante, todos saben que la comida es muy bien aceptada en nuestro país, entonces es una buena oportunidad. La actividad organizada por la azucarera Casa Grande tiene como propósito no solo dar a conocer los potajes cípicos de las tres regiones de nuestro país, sino que dentro de estos se puede elegir al mejor de ellos, según su categoría. Tenemos premios para primer y segundo puesto en la categoría trabajadores, primer y segundo puesto también en la categoría comunidad, vamos a hacer un reconocimiento también a todos por su participación y los criterios que estamos utilizando es la originalidad del plato, el sabor que tiene, la presentación también que se hace del mismo, por eso dentro del jurado para ambas categorías contamos con un chef que va a ser el encargado de evaluar. Es importante también la exposición que haga la persona encargada, porque ellos van a explicar el porqué del plato, los orígenes, cómo lo han preparado y cuál es el valor que este platillo aporta. Y lo que queremos es la mayor participación de trabajadores, así como de comunidad. Tenemos ya 15 instituciones de la comunidad que van a participar, entonces a todas ellas les agradezco muchísimo por el entusiasmo, por las ganas de participar en esa actividad realizada por la empresa. Aunque muchos se quedaron con las ganas de participar este año, para la próxima edición se evalúa la posibilidad de extender el número de stands. Bueno, hay un límite, pero de todas maneras el próximo año vamos a ver cómo va el tema logístico para ver si podemos seguir creciendo. Este año, a comparación del año pasado, ha crecido, entonces vamos a ver cómo lo manejamos el próximo año para que esta actividad pues siga creciendo cada día más y más. No pierda la oportunidad para disfrutar este día junto a la familia, ya que los platillos no solo se exhibirán, sino que también se pondrán a la venta. ¡Gracias!